La jornada nuestra de vacunación es está dirigida en este momento a fortalecer lo que nosotros llamamos la rutina, es decir, las vacunas que en el esquema nacional de vacunación hay que colocarle de manera obligatoria a todos los niños y niñas de la patria. Hemos querido intensificar en los últimos años, habíamos tenido algunas fallas en cobertura, usted nos instruyó este año llegar al 100% y hemos puesto empeño con todos los actores que hacen vida en el sistema público nacional de salud y en el sistema de misiones y grandes misiones para lograr la meta. La meta para esta jornada era de colocar 2 millones, un poco más de 2 millones, 2 millones 39 mil 927 dosis de estas vacunas que usted acaba de mencionar. Bueno, ya escuchamos al ministro de salud, el señor Alvarado, hablando sobre la meta y la vacunación que se estableció para este año 2019. Pues no sabemos hasta el momento si esta meta ha sido cumplida porque creo que he visto otras jornadas por allí de vacunación. Ahora, antes de irnos a la pausa, doctor Orihuela, estamos conversando con Rafael Orihuela, doctor ex ministro de salud, médico epidemiólogo, sobre el repunte de las enfermedades que en Venezuela estaban erradicadas, caso dicteria, tuberculosis, malaria, además hay brote de otras enfermedades como hepatitis. Ahora, ¿qué es lo preocupante en todo esto, doctor Orihuela? Fíjate, yo diría que hay que hacer un punto de corte en el tiempo y cada vez que uno oye a las autoridades cuando hablan, hablan en genérico. Bueno, vamos a cubrir a todo el mundo, no sé qué, pero si tú tienes que, ¿cuándo corto yo? ¿Qué pasó? Yo te diría que por lo menos en el 2008, en un punto de quiebre, allí ya comenzó a haber una disminución creciente y progresiva de casos que se vacunaban, aparecieron estas enfermedades con más fuerza, o sea que estamos hablando de 10 años. Si tengo 10 años donde yo descuide y es la mitad de la que protegí y tengo la otra mitad sin protección, estamos hablando que son 300.000 niños por año, o sea que nada más en esa población tengo 303 millones de muchachos que tengo que volver a vacunar, pero además tengo un poco de gente que no lo vacuné, que ya son adultos jóvenes, eso están también en otro lote, que puede ser pequeño, pero es peligroso. De hecho, las epidemias de histeria que se han registrado muy grandes, la primera o la última que se registró fue la de la Unión Soviética en su caída, cuando en los años 89, bueno, pasó que de pronto la mayoría de los enfermos eran adultos jóvenes y adultos mayores, no eran niños. Bueno, porque justamente fue el tiempo que no se vacunó atrás, entonces eso es un poco lo que va provocando nuevas epidemias del mismo brote, de la misma enfermedad. Entonces, claro, yo puedo decir, bueno, vamos a vacunar a todo el mundo, pero necesito tener una relación, por ejemplo. Yo le digo, bueno, vamos a vacunar en todas las escuelas primarias del país. Ya tengo un lote de muchachos que estoy agarrando en un grupo de edad que está más o menos entre 5 y 6 años y 10, 11, 12. Bueno, ahí yo agarro casi todo el riesgo que tengo. Entonces, este es un problema muy importante porque si no logras de verdad cubrir la meta 100%, se te escapa, ¿qué te digo yo? El 15, que no es mucho, pero son 15 susceptibles que me van a provocar nuevos brotes y nuevas epidemias. O sea, que es un problema, vamos a decir, de manejo de arte para poder completar el proyecto que tú tengas en la cabeza. Es decir, por ejemplo, que han pasado tres años desde que se vio ese brote en el oriente del país en el caso de la dicteria. Y han pasado mucho tiempo, son tres años. ¿Qué pasó que no se ha actuado, por ejemplo, por qué no se empezó a enseñar nuevamente en los programas, en las escuelas de medicina de acá de Venezuela? Bueno, la capacidad de respuesta, eso que llaman respuesta inmediata, anticipación a lo que viene. Bueno, tenía que haberlo hecho. Claro, en las primeras etapas, cuando arrancó el problema, esa tendencia de decir no pasa nada, tratar de disminuir, de ocultar la cosa. Bueno, la OPS termina interviniendo como 8 o 9 meses después. El silencio era total, hasta que, bueno, un momentico, vamos a correr todo porque esto es un desastre. Una vez que ya se te expandió, tú tienes aquí, 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 llegamos a tener 19 estados con casos. Bueno, eso potencialmente es muy grande, eso es todo lo que está regado en la calle, que no está vacunado. Entonces, claro, no solamente es disteria, hepatitis A es un desastre, que estamos hablando de millones de enfermos, de un contagio que puede también prevenirse. En el caso de malaria, lo que ocurre con la zona de oriente, abajo, lo que llaman eso ahora el arco minero, eso es un desastre gigantesco. Estamos llegando, muchachos, estamos casi en cifras cercanas al millón de enfermos. Eso no pasará aquí, sino en el año 35, más o menos. Y esas cifras, por ejemplo, en el caso de la malaria de un millón de enfermos, ¿de dónde las obtiene, doctor Orihuela? Fíjate, primero lo que llaman el reporte, porque ese es un caso inocultable, pues es un fiebre, es un desastre, esto es malaria. ¿Verdad? Segundo, el descuido en la zona minera que tiene ya muchos años. Y tercero, eso se reporta como lo que llaman notificación obligatoria. Yo puedo, como ministerio, serme loco aquí, decir, no, es un poquitico, pero yo tengo que reportar para afuera. Y si no lo hago, me sancionan. Entonces, por supuesto, al final de cuentas, quien va promoviendo la información confiable es la propia oficina sanitaria panamericana. O sea, que no hay duda de que eso es verdad. Y, por supuesto, un poco estoy viendo el debate que sí, que es lo que vamos a meter, no queremos ayuda, que no sé qué. Pero cuando ves el resultado práctico es que tú te fuiste de ser más o menos un país con control de la enfermedad en los años 60, te fuiste a una cifra que, bueno, estamos peor que Haití en materia de control de malaria. Y todo eso, a lo mejor, peor que Haití, es muchísimo decir, por supuesto. Ahora, doctor Orihuela, esto seguramente se ha venido grabando por la situación que estamos viviendo desde el punto de vista económico, la situación humanitaria compleja que vive Venezuela y la migración de los médicos. La Federación Venezolana de Maestros ha hablado de una migración de más de 20.000 médicos. O sea, cosa que, por supuesto, se va mano de obra especializada, mano de obra, por decirlo de alguna manera. Claro. El personal médico, o sea, el que tiene la experiencia en esta área, ¿no? Claro, hay una disminución del personal, no solamente médico, el personal de enfermería es vital en cualquier toma de decisión en materia de prevención. Que están en estos momentos. Van al campo a ejecutar, bueno, bueno, entonces, mientras tengas esta dificultad tan grande, tan fregado, la Federación Médica ha manejado cifras que corresponden más o menos a la verdad, 20.000, 30.000 médicos. Oye, eso es, eso es, eso es, digamos, alarmante, exactamente. Entonces, claro, para tú plantearte que la gente vuelva, o sea, cómo yo vuelvo, qué condición tengo yo laboral para no morir media hambre aquí, bueno, es un paquete, entonces tú no ya cómo se puede decir, bueno, vamos a dar algo para tomar tales medidas de recuperación a tantos años. O sea, es muy complejo el asunto y una vez que se te provoque el fenómeno que ya lo estás viviendo en tiempo real, viene otra cosa que es la que ha inclusive provocado la alarma, que es que yo empiezo a exportar casos. Fíjate, Brasil estaba libre de sarampión, que es otro también que nos ha venido. Que es otro también que hemos visto también acá. Bueno, ¿qué pasó? Empezaron a aparecer los casos, el muchachito que se infectó aquí y se declaró una enfermedad de la bella de Brasil, y entonces empezaron, el vecindario se alborotó, Colombia, Panamá, Brasil, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Argentina. Entonces, claro, eso generó de allá para acá también, un momentico, vamos a poner en parado a esto. Le estamos generando un problema a la región también, desde el punto, a los vecinos. Vamos a hacer una nueva pausa, estamos conversando con el doctor Rafael Orijuela, médico epidemiólogo, ex ministro de la Salud, sobre las enfermedades ya reivindicadas en nuestro país. Nos vamos a la pausa y ya venimos. ¡Gracias!